Como en Mac Uruguay no hay. No, claro que sí. Vamos arriba. Viene con la pelota el equipo de Países Bajos. Rápidamente toca para Cacpo. Primer conexión de balón. Y ahora busque rápidamente Dufres que se va arriba. El pase al medio. Gol. 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 De Países Bajos. Potente remate de Memphis Depay. El pase al medio de Danfis. Muy, pero muy bueno. La comenzó Dufres. La termina el 10. La termina Memphis Depay. Allí tocando la pelota. Muy bien Depay. Y con calidades. La primera que tuvo. En zona caliente. No perdona. Minuto 10. La primera que tuvo el equipo de naranja. La manda al fondo de la red. Gana Países Bajos. 1-0. Golazo. De Cololó. Qué buena jugada. El concepto largo de la bola. Quien recupera prácticamente Franky De Jong. El número 21. El pase es para Klisser. David Klisser. El hombre del Ajax. Ábrese a su derecha. Con Martin Derrón. Derrón es quien habilita. El último pase. El definitorio. Para que en definitiva. Después sí. El ingreso después del pase de Franky De Jong. Memphis Depay. El número 10. Le pega muy bien a la pelota. Muy mordida. Contra el palo derecho de Turner. Notable el gol por la concepción. Por los 4, 5, 6 toques consecutivos de conjunto neerlandés. No estaba siendo el protagonista en el juego. Pero tiene esto Países Bajos. Tiene jugadores con mucha jerarquía. Depay. Y a los 10 minutos. Pon el 1 a 0. Temperán Sánchez. Carve es mundial. Mar que viene. Pará porque viene. Países Bajos. El pase al medio. Puede venir. Y ahí está. Gol. Gol. Blin. Gol. De Países Bajos. Daily Blin. Allí aparece definiendo. El hombre de la banda izquierda. El hombre de la ida y vuelta. El hombre que marca pero ataca también. Se fue al área. Recoge el balón. Lo deja sin asunto el goleiro Turner. Pon el segundo. Ya. Que parece un montón. Porque es el cierre del primer tiempo. Un impacto importante para el rival. Un impacto importante para el partido. En el punto penal apareció el hombre que marca. Y va también en ofensiva. Daily Blin. Pon el segundo. Pasa a ganar. Pero por dos ahora el equipo europeo. Golazo. De Coroló. Bueno. De un lateral arranca el gol. El lateral que la hace Denzel Dumfries. El hombre del Inter. Otra vez. Con una asistencia. El número 22. Uno de los jugadores del partido. No ha convertido. Ha asistido a Memphis Depay en el primero. A Uli en el segundo. Buena jugada. Que además aparece junto con Derron. Allí una especie de sociedad. Después viene el centro. Del número 22. Y se llena el pie. Daily Blin. No. El hombre del Ajax. Con su pie izquierdo. Notable. Pone el 2 a 0. Además es un gol psicológico. Termina el primer tiempo con este gol. 2 a 0. Parece un partido mucho más largo ahora para Estados Unidos. Temperán Sánchez. Carve es mundial. Y fue lo último señores. Bueno. Otra variante de Estados Unidos que voy a repasar luego del tiro de esquina. Allá en el centro de Pulisic. Todos los centros de Estados Unidos. Un hombre rival. No ha podido aprovechar una pelota quieta. Se viene otra vez Pulisic. A ver si se puede rezar con esta. Viene el 10. Pisa al área. El pase al medio. Goal Wright. Goal. De Estados Unidos. Kyrie Wright tuvo la primera. No pudo. Tuvo la segunda. Sí. Luego de un rebote. Una jugada rarísima. Realmente parecía no llevar peligro. No le pega bien. Termina encontrándose con el balón y con el descuento. A 15 del final. Descuento a Estados Unidos. El 19. Wright que no podía llegar claro. Y en una jugada increíble. Prácticamente de cara a bola. Pon el descuento. Y el partido cambia. 2 a 1. Ganan los europeos ahora. Golazo. De Cololó. Y ahora Pulisic cambió por el lado derecho. Constantemente todo el reato de Pepe. Marcábamos lo mismo. Pulisic por el costado izquierdo. Estaba mal ubicado. Era el centro o el costado derecho. Se pone en su mejor sector. Buena la habilitación. Aparece Wright. Y después. Yo creo que entre el propio Nopert y Timber. Terminan haciendo ahí una jugada media blooper. Pero bueno. Es una jugada que también tiene esa mala suerte. Le pega mal. Pero ingresa al gol. Pone 2 a 1. El partido está abierto. Países Bajos es bastante más que este mentiroso 2 a 1. Temperán Sánchez. Carve es mundial. Pará porque viene Wright de Wey. Viene por la pelota allí. Memphis Depay. Se viene el 10. Hace la pausa. Espera compañía. Toca allí para que venga De Jong. De Jong que toca de primera. Muy bien la pelotita para Blint. Viene Blint. Manda al centro. Segundo palo. Solo. Viene. Viene. Gol. 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 De Países Bajos. Denzel Danfries. Denzel Danfries otra vez. Denzel clave con habilitación. Con gol. Con marca completito el partido del 22. Que le baja la llave a 10 minutos del final. Que mata la ilusión de los americanos que venían a buscar el empate. Tremendo centro de Blint. Muy buena definición de Danfries. Que le baja el telón para mí. Que es un gol que marca un montón para lo que queda de partido. 3 a 1. Gana Países Bajos. Golazo de Cololó. En el momento más caliente. En el momento más difícil. En el momento donde apremiaba todo. Aparecieron los dos carrileros volantes que tienen Países Bajos. Que han sido para mí de lo mejor de la Copa del Mundo. El centro es de Daily Blind. El hombre del Ajax. Gol en un centro de izquierda a derecha. ¿Y quién aparece por el costado derecho? Denzel Danfries. El hombre del Inter. Dos asistencias de gol. Y si algo le faltaba es convertir su tanto. El número 22. Pon el 3 a 1. Me da la sensación. Ahora sí. Faltando 9 minutos para que termine el partido. Que se baja la cortina. Y que Países Bajos va a estar en los cuartos de final. Temperan Sánchez. Carve es mundial. Bueno, eh. Gracias. 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 Gracias.